Por la salud del señor Luis Manuel Lado, por una bendición por colaboración de Yacina Vares para que se vuelva a volver. Por el eterno descanso de Jorge E. Torres y una intención especial para la señora Ramírez. Nos ponemos de pie para recibir este bendito. ¡Ale, soy el Señor! ¡Somos los hijos de la bendición! ¡Ale, soy el Señor! ¡Selven en el bebé con su voz! ¡Ale, soy el Señor! ¡Somos los hijos de la bendición! ¡Ale, soy el Señor! ¡Somos los hijos de la bendición! ¡Ale, soy el Señor! ¡Somos los hijos de la bendición! 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 ¡Somos los hijos El Señor esté con ustedes, queridos hermanos, para acelerar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios los poderosos y ante estos hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lo poderoso, venga a la ceremonia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la humildad eterno. Amén. 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 sus mártires, Agustín y sus compañeros. Te pedimos que tu pueblo fiera la misión que le comentaste para vivir en libertad y dar testimonio de la verdad ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en el lugar del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Profecía de Oceas Así dice el Señor, cuando Israel era joven, lo amé, desde Egipto llamé a mí. Cuando lo llamaba, él se alejaba. Sacrificaba a los reales. Ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a amar a Israel. Lo alzaba en brazos. Y él no comprendía que lo curaba. Con cuerdas humanas, con correa de amor, lo atraía. Era para ellos como el que levanta el truco de las heridas. Me inclinaba y lo daba de comer. Se me devuelve el corazón. Se me conmueven las entrañas. No cederé a la voz de mi No volveré a destruir a Israel. Que soy Dios y no hombre. Santo en medio de ti. Y no enemigo a la cruz. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Palabra de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplamece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, vuélcate. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar a tu hija. La sepa que tu día estará tanto, y que tú hiciste vigorosa. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélcate. Aleluya. 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 ! Dios de los ejércitos, vuélcate. Dios de los ejércitos. ¡Valcate! Dios de los juír. Y lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, ¡Vayan proclamando el reino de los cielos que está cerca! ¡Curen a los enfermos! ¡Resuciten muertos! ¡Linquen reprosos! ¡Echen demonios! ¡Lo que han recibido gratis, vengo gratis! No lleven en la faja oro, plata, ni calmería, ni tampoco a la forma para el camino, ni túnica de repuesto en sandalias y bastón, ¡Vienen en ese novedo su sustento! Cuando entren en un cuerpo o ardera, ¡Ameriguen quién hay allí de confianza! ¡Y quédense en su casa hasta que se vaya! ¡Al entrar en una casa, salúden! ¡Si la casa se lo merece la paz, que le desean entrar a él! ¡Si no se lo merece la paz, volverá a ustedes! ¡Si alguno no les recibe y no les escucha, ¡Al salir de su casa o del pueblo, sacúdanse en el polvo de los pies! ¡Les aseguro que aquel día del juicio les será más quemadero a Sodoma y a Gomorra que aquel pueblo! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Tengan la bondad de sentarse, que Dios es el pueblo, Señor Cristo! El Santo Evangelio de hoy, de Santo Mateo, Jesucristo envía a sus apóstoles en el lado de unas especificaciones. Vayan y proclamando que el reino de los cielos está cerca. ¡Curban a sus enfermos, echen de votos! Y, muy importante, los que han recibido gratis, vengan gratis, ¿no? Nosotros hemos celebrado siempre la Santa Eucaristía de modo gratis. Nosotros no cobramos por venir aquí. Algunos dirán, bueno, padre, pero cuando hay invenciones de mis artesos no es cobrado. Hay un estipendio, un estipendio es una cantidad sumerente, y cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, por el donar. Pero nunca se le negará nunca a nadie una misa por falta de charla. Pero tenemos el otro extremo. Y me hacía gracia que, durante la pandemia, ustedes vieron cuando estaba en el pico, que era un consacrionario, que había manchado la intención a la prenda, y no le dan ningún problema en el pico. ¡Padre! Y está tan claro que estoy feliz por eso. Porque la Iglesia hace esos contendentes. Gracias a Dios no ha faltado nada, pero mucha gente también se hizo como la docententina. Y tampoco porque todo obrero merece su sonar. Y lo dice Jesús. O sea, que la Iglesia, fundada por Jesús, tiene mandato. La mandato es que los que han recibido gracios, los daos, los brazos. Y yo agradezco a esta comunidad, que siempre ha sido generosa, como se hace los hombres, y el padre, el rato, el tarquito. Pero hay otra persona que no tiene conciencia, o más bien nosotros hemos ido formando esa conciencia, y entonces viene lo que no ha entendido. Entonces, sepa que primero, para yo cobrar, no tengo que pedirle el dinero a nadie. No te digas bien. Ni nosotros no estamos investigando cuánto usted cobra, para que entonces los dé 100% a nosotros. Los que han recibido gratis, vendió gratis. Además, no lleven ni alforja ni recuerdo de San María, como ellos no encuentran. Quédense en una casa de confianza, saluden, y si alguno no las reciben, y hay todas unas instrucciones muy claras. Pero dice, no lleven ni sandalias ni pastor. ¿Por qué? Porque ustedes son los que los sostienen nosotros. Bien, él es el obrero su sustento. Yo estoy bien agradecido de eso. Y gracias, gracias a Dios que está conmigo. Y hay personas que todavía, hay que sentirla formando eso. Nosotros no estamos formando. Eso es lo que literalmente nos dice en el Evangelio de hoy. Pregúntame, en este buen parísmo, ¿y alguno que ha dicho que no se escucha de todo ahí? Sí. Tenemos que revisar la bocina, pero la bocina tiene que reventar el contacto de la sanguía. Permítame, desde una palabra de la profecía de Oseas, que describe el gran amor que Dios tiene con sus hijos. Cuando Israel iba describiendo a través del profeta Oseas, esa relación de amor de Dios con el pueblo de Israel. Cuando Israel era joven, lo abrí. ¿Cuando Israel era joven? ¿Cómo era una persona joven? ¡Qué candelito! ¿Sí o no? Claro. Pero, oye, entiendo que todos los que estamos aquí, fuimos joven, incluso esto que ya se está poniendo bien. Pero, nosotros, en plena virtud, nosotros queríamos llevarme al grupo de edad, y éramos también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y mamá y papá, cuando estén entre ellos, escuchó con sus obreros. ¿Cómo es esa relación? De preocupación, porque, el joven canta, llevándose en un control, y lo que dice, refiriéndose a todo lo de Israel, y nosotros podríamos aplicarlo nosotros. cuando Israel era joven, lo abrí. Desde Egipto, ¿qué pasó en Egipto? Desde Andú, lo llamé. Y esta mañana, el Señor, nos dice, aunque estén no, no va como un señor, aunque siga siendo travesura, yo te amo. aunque seas esclavo, yo te sigo llamando, porque él es mi hijo y mi hija. Cuando lo llamaba a Israel, él se alejaba. Y a veces, el Señor nos está llamando, y nosotros, nos alejamos. Y oigan qué lenguaje más profundo en Egipto, con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraían. No va para afuera. No. ¿Qué lenguaje más profundo? El lenguaje del amor. Con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraían. me inclinaba, todo Dios, me inclinaba para darle de comer. No se debe a la dolor perdida. ¿Por qué? A Dios. Dios me sabe. Nosotros hacemos cosas que confiden. Y si el Señor no hubiese entendido como nosotros, en un margen de paso, lo dejara para todo ello. Y él dice, se me revuelve el corazón, se conmueven mis entrañas. ¿Quién tiene entrañas? ¿Quién tiene entrañas? ¿La central? ¿La central? ¿La central? ¿La central? ¿Cierto? Sí. Y aquí aparece esta lectura, el rostro materno de Dios. Se conmueven mis entrañas, yo no voy a ceder a la dolor de mi cólera, yo soy Dios y no hombre. el santo en medio de mi, y no tengo el hijo a la puerta, porque el Señor siempre nos llama con lazos de amor. Siendo jóvenes, cuando nos vamos con esta presura, el Señor nos ama. Él se inclina para darnos de comer. Bueno, pues, pidamos al Señor, en este día, que no nos alejemos, cuando escuchemos su dulce voz, la que nos está dando, en esta mañana. Pidamos al Señor, que valoremos ese gesto de Dios, todo un Dios poderoso, que se amaba, para dar de comer a sus hijos. que dejemos de ser amiesos en la iglesia. Y, revistamos la honestidad, que hemos escuchado en el Evangelio, que Jesucristo nos ha dado, para sanar a los enfermos, limpiar el rebroso, y para seguir sustentando a su iglesia. Según, cada cual, me da la posibilidad de hablar. Podemos, gracias al Señor, por esta palabra, tan bonita, que es, no es otra palabra, que habla del lenguaje, del amor, que no condena, sino que vemos a Dios, que se le revuelve el corazón, con sus hijos. Amén. Amén. Cantamos. Amén. 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 Señor, el vino y el paz, con ellos traemos la reina cuenta. Santa, Señor, el vino y el paz, con ellos traemos la reina cuenta. Santa, Señor, el vino y el paz, con ellos traemos la reina cuenta. Santa, acepta los toques que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires y concedemos la gracia de permanecer fieles en la confesión de mi nombre. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira la firmeza y la perseverancia y das victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los pueblos de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. ¡Cantamos! 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 ¡Santo! 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 su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en Panistán a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y con memoria, por los siglos, siglos, llenos de alegría, por serios de luz, y darnos confiados en la nación que el mismo Cristo nos tiene, Señor. Padre, nuestro que estás en el cielo, santo y amado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser un portátil y la tierra como el cielo, darnos hoy nuestro canto y cada día, perdón a nuestras comienzas, como también nosotros que oramos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librarnos del mal, librarnos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudamos con tu misericordia y hermanos siempre libres de pecado y protegidos de toda perproporación, mientras esperamos la gloriosa alegría de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por su nombre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz despego y paz despego. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a mi palabra, concederé la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos, de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo de hechosos, los invitamos a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy perónica, no soy perónica, es la amistad de la glada. Nosotros vamos colocando así, con la botonita, con la hermosa, con la hermosa, con la hermosa, y así nosotros vamos volando cada uno para recibir la santidad. Esto es para que conmigo. Y para invitándose, por favor, la cascarina, la glada. El cuerpo de Cristo en su alma, el Padre, la eternidad. Amén. 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 Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Amando tu cuerda, estoy yendo a pasar, si escuchas mi locía, ven contigo, quiero cenar. Dios nuestro, que en los santos o mártires manifestaste inalculablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad, que el fortalecido por este sacrificio permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir en este momentito de hora santa a todas las personas que nos siguen por el mes de la noche. Hoy hay misa, habrá misa en nuestro viernes, a las 6 y 30, los jueves 6 y 30 de la tarde tendremos una alcalistía y un momentito de hora santa. Sobre la mañana se estará en la otra, pero así entiendo, el día de la noche. Voy a dar una dimensión, por el permiso de Jesucristo aquí presente en la edad, por el Señor que tiene que marchar a la bala. El Señor es de con ustedes. Y la bendición de Dios todo poderoso para el Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanece a paz. Amén. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Déjame atraer con el Señor, con la sustitución. Déjame enamorar con el Señor. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles dan y alaban a Dios Los ángeles dan y alaban a Dios Jesús en el cielo, el paz en el altar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Con el amor al hombre moriste una cruz Y alcalde por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles dan y alaban a Dios Los ángeles dan y alaban a Dios Viva el su sacramental Viva el cual siempre sea amado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea mi nombre Venga a vosotros un reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Haganos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena el desgracia del Señor es por ti Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el ejercicio ahora y siempre Por los hijos de los hijos de Dios Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca Curen a los enfermos Curen a los enfermos Resuciten muertos Líguen leprosos Y echen demonios Viva el su sacramental Viva el su sacramental Viva el su sacramental Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea mi nombre Venga a vosotros un reino Hágase el voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro Padre cada día Perdón a nuestras 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 Como también nosotros Que nos amamos a los que nos viene No nos descares de la relación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena el desgracia del Señor es por ti Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el ejercicio Ahora y siempre Por los hijos de los siglos Amén No lleven en la faja Oro, pulada y caldería Ni tampoco a los brujas para el camino Ni túdica de repuesto Ni sanarias Ni bastón Y en el ejercicio Y en el ejercicio Los suscritos Viva Jesús Sacralidad Que viene a Dios Y por siempre Que sea Amado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Señor Venga a nosotros Tu reino Hágas en tu voluntad En la tierra Ojo del cielo Danos con nuestro Más de capacidad De todas las otras En la tierra Como también Nosotros Precoramos A nosotros Amados A los cielos No nos dejo A esta En la relación Y Viva Dios De salve María Llena es de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y Bendito es El fruto De tu vida Jesús Santa María Madre de Dios Venga 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 Amén Al entrar En una casa Salude Si la casa Se lo merece La paz Que le desea Vendrá A ella Si no se lo merece La paz La paz Volverá A ustedes Si alguno No les recibe Rolos Escucha Al salir De su casa El pueblo Saludense El polvo de los pies Viva Viva Sacramentado Viva Jesús Padre Nuestro Que estás En el cielo Sanificado Señor Venga 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 Bendito Es el fruto De tu Venga Santa María Madre de Dios Ruega 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 Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Venga Venga En el cielo Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Nosotros, Señor, quisieramos recibirte en esta mañana con aquella pobreza. Humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre. Con el espíritu y el fervor de todos los santos. Hacemos un momentito de silencio contemplada a Jesucristo. Y si hay alguien que necesita confesarse, no puede ser confesión, no puede ser confesión. Si hay alguien que necesita confesarse, no puede ser confesión. Yo estoy en este momento. Amén. 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 Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Amarte solo a ti, Señor, y no diga al paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.